La Municipalidad de San Pedro Zacatepeque está preparada con las actividades de la Feria Juniana 2014. Alejandro Fidel Orozco, culminando con una actividad también en la Plaza Cívica de presentación de las niñas en el kiosco. Para el día miércoles 11 a las 8 de la mañana en el Salón Cultural José Luis Juárez Romero, la presentación, elección e investidura de la niña Florecita de Retama, periodo 2014-2015. A partir de las 17 horas, la presentación de candidatas al certamen Señorita Valle de la Esmeralda, periodo 2014-2015, ante los medios de comunicación social y población sanpedrana, en el Salón de la Casa de la Cultura Sanpedrana, a un costado del estadio municipal. A las 20 horas del sábado 14, tenemos la presentación, elección e investidura de Señorita Valle de la Esmeralda, periodo 2014-2015, en el Salón Cultural José Luis Juárez Romero, de esta ciudad. El domingo 15 a las 8 de la mañana, la carrera de atletismo organizada por la Asociación Crecer, punto de partida y meta final en la Plaza Cívica Alejandro Fidel Orozco. El sábado 21 a las 8 horas, desfile de candidatas a hija del pueblo, periodo 2014-2015, el punto de salida frente a Escuela Oficial Urbana Mixta Simón Bolívar, Calzada Independencia. 19.30 horas, presentación, elección e imposición del huipil ceremonial, y el chachal de plata a la nueva Mial Nam Tetochum, la hija del pueblo, periodo 2014-2015. Este mes es un motivo para que toda la familia sanpedrana pueda reunirse y con esto disfrutar de todo lo que ya está organizado, cultivando así los valores que los identifican como ciudad en constante progreso y desarrollo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!